La finca Jiménez del Ejército Juvenil del Trabajo se dedica a la producción de carne de cerdo y de aves para el cumplimiento de un ambicioso plan económico. Han puesto a prueba el cruce de cerdo de capa oscura con el duro hersen, del cual obtienen uno más resistente a las enfermedades, de mayor peso y convierte con todo tipo de alimentación. Tenemos un plan del año de 100 toneladas de carne de cerdo genético y 10 toneladas de carne de cerdo de capa oscura, el cerdo criollo. Y contamos con una hectárea y media de yuca para lo que es el consumo animal, media más para el consumo del autoconsumo de los trabajadores. También se dedican a la crianza de aves. Contamos con 1.300 pavos, eran 2.300, se han ya comercializado 1.000 que se le venden a lo que es aquí, al Consejo Popular. Año por año se cumple lo que es el plan de entrega de carne, porque aparte de las carnes que se comercializan en ferias, también se le da lo que es el autoconsumo de las unidades, el balance cárnico de Segaporta, lo que es el balance cárnico de las unidades del EJT. En esta granja los cultivos varios cuentan entre las producciones alternativas para el autoabastecimiento nutricional de los soldados. El excedente es empleado en la elaboración de piensos criollos para el logro de mayores resultados productivos. Elena Lienz, en directo.